Yo Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tanto lo contesté en la espada de la hora de Si una vez dije que te amaba, me haré viento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo voy a hacer Si una vez dije que te amaba, me haré viento Tú y yo Sé que un día tú volverás Y tú De tu rollo ya aprenderás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tanto lo contesté en la espada de la hora de Si una vez dije que te amaba, me haré viento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo voy a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo voy a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo voy a hacer Señora, es cosa de aquel